Bienvenidos al debate Política de cohesión europea, 30 años de éxito, pasado y futuro. En 2018 se celebra su trigésimo aniversario, la ocasión para analizar cómo esta política de inversión ha ayudado a la evolución de la Unión Europea en las últimas tres décadas. Considerada como la herramienta principal para reducir las disparidades, esta política tiene como objetivo promover y apoyar el desarrollo de todos los estados y regiones de la Unión Europea. No solo se dirige a los países más pobres del territorio, sino también a las regiones pobres de los países más ricos. En definitiva, todas las regiones europeas se benefician de la política de cohesión. Probablemente no estén acostumbrados al término política de cohesión, pero para entender este concepto piensen, por ejemplo, en cuántas veces han oído la palabra empleo. Pues bien, la política de cohesión ha ayudado a crear al menos un millón de puestos en la Unión Europea entre 2007 y 2013, pese a la crisis. Lo mismo ocurre con la inversión, la investigación y la innovación, las infraestructuras o incluso el acceso al agua potable. Para abrir este debate, tengo el honor de recibir a la Comisaria Europea de Política Regional, Corina Kretu. Por favor. Hola. Por favor. Comisaria Kretu, ¿por qué Europa necesita esta política? En primer lugar, quiero destacar que se trata de un momento histórico para la política de cohesión. Creo que tendríamos que ser mucho más conscientes de esta solidaridad en cuanto a medios financieros se refiere. Hablaba sobre sus múltiples proyectos, tanto sociales como económicos. Estamos a punto de adoptar los próximos presupuestos para después del 2020, así que creo que es el momento idóneo para destacar que se trata de una política muy importante, más visible en la vida de la gente, que debería continuar ayudando no solo a las regiones pobres, como dijiste antes, sino también a las regiones más ricas. Tenemos que ser más sólidos. Muchas gracias por invitarnos y por estar aquí con nosotros. Gracias también a ustedes por estar aquí. Ahora tengo el honor de invitar a unirse a este debate al Primer Ministro de Portugal, Antonio Costa. Primer Ministro, háblenos acerca de los logros de la política de cohesión en Portugal. Bueno, es muy difícil resumir en tres minutos treinta años de política de cohesión en Portugal. Pero esta política ha dado resultados concretos. Por ejemplo, en cuanto a la mortalidad infantil. Cuando entramos en la Unión Europea en 1986, nuestra tasa de mortalidad infantil era de un 20% por encima de la media europea. Hoy estamos incluso por debajo de esta media. Las diferencias económicas entre nuestras regiones más ricas y más pobres se redujeron en un 70%. El déficit educativo que teníamos en nuestro país, un déficit de formación y de competencias técnicas, lo hemos mejorado incluso durante la crisis. Entre 2004 y 2016 logramos reducir las tasas de abandono escolar del 35% al 12,6%. Y la población de entre 30 y 34 años con acceso a la educación universitaria pasó del 17,5% al 35% en ese mismo periodo. Esto significa que, pese a las dificultades económicas que hemos atravesado y pese a la necesidad de adaptación a la nueva realidad económica, con el euro, la ampliación de la Unión Europea, la globalización, etc., la política de cohesión ha sido crucial para transformar Portugal en un país más desarrollado y más armonioso. Comisaria, Portugal es un ejemplo realmente interesante, ¿no? Por supuesto, creo que Portugal es un muy buen ejemplo también en cuanto al uso de los fondos europeos. Una de mis primeras visitas, justo después de convertirme en comisaria, fue precisamente a Portugal, porque era el único país que utilizó todos los fondos un año antes de que finalizara el programa. Por lo tanto, son muy buenos en el gasto, pero el gasto en programas de alta calidad. Me gustaría ahora invitar a subir al escenario a nuestro invitado especial, el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani. Presidente Tajani, acabamos de escuchar el ejemplo de Portugal. ¿Cuál es el papel de la política de cohesión en la construcción de la Unión Europea? La política de cohesión es crucial. Fue crucial en el pasado, es crucial hoy y será crucial en el futuro. En el pasado, muchos países con problemas vieron cómo los fondos de cohesión funcionaron muy bien, y además en favor de los ciudadanos europeos. También en los nuevos países de Europa del Este que entraron en la Unión. Los fondos de cohesión han sido fundamentales para mejorar su situación económica y, por consiguiente, su participación. Ya que si un país quiere tener un lugar destacado en Bruselas, necesita tener una posición económica fuerte. Creo que con los fondos de cohesión, muchos países, sobre todo los últimos en entrar en la Unión Europea, han ganado protagonismo en la actualidad. Los fondos de cohesión son un símbolo de solidaridad. Pero no se trata solo de beneficiarse de ella. También consiste en ayudar a otros países cuando estos lo necesitan. solidaridad en estos países. Por ejemplo, cuando Italia, Alemania o Grecia requieren ayuda en materia de inmigración, necesitamos solidaridad de los países que utilizan los fondos de cohesión. Nosotros, los italianos, pagamos mucho dinero para estos fondos en otros países. Y ahora necesitamos ayuda para abordar la crisis de refugiados. Es inaceptable tener dinero procedente de Italia, Grecia o Alemania y estar en contra de la solidaridad con los refugiados. Por eso, los fondos de cohesión son una muestra de solidaridad. Señor presidente, me gustaría agradecerle a usted y a todo el Parlamento Europeo su apoyo a la política de cohesión. Creo que la solidaridad debería ir en dos direcciones. Es muy importante tener en mente que, si algunos países quieren tener, por ejemplo, más dinero para infraestructuras, deberían mostrar más solidaridad cuando los otros países lo necesiten. Considero que la política de cohesión es lo que nos fortalece y nos mantiene unidos. Me gustaría hacer un comentario sobre lo que acaba de decir el señor Tajani. Las políticas de cohesión no son solamente reformas económicas, sino que están profundamente arraigadas a los valores fundamentales europeos. Las políticas de cohesión han permitido a la Unión Europea llegar a ciudades y pueblos de todo nuestro territorio. Las políticas de cohesión son el vínculo más fuerte entre la Unión Europea y sus ciudadanos. Quiero aprovechar para decirles que tenemos un mensaje del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. Echemos un vistazo antes de continuar el debate. Queridos amigos, siento no poder estar hoy con ustedes, pero les puedo asegurar que con Colina, ustedes, así como las regiones europeas, están en buenas manos. 2018 es un año trascendental para la política de cohesión europea, y lo digo por dos razones. La primera, la política de cohesión cumple 30 años. Es el momento de recordar su papel fundamental. En su esencia, la política de cohesión trata de asegurar que las oportunidades no las dicta un código postal o un lugar de nacimiento. Trata de solidaridad e igualdad de oportunidades para todos los europeos, y haciéndolo, impulsa nuestra economía. Aporta el 8,5% de la inversión pública comunitaria. Entre 2013 y 2020 habrá apoyado a 1,1 millones de pequeños negocios. Ayudará a más de 7 millones de personas a encontrar un trabajo y a 9 millones a lograr nuevos títulos. Pero la política de cohesión no es solo sobre millones y billones, sino de saber entregarla donde sirva a los ciudadanos europeos. De asegurarse de que nadie queda de lado. De hacer un cambio positivo en la vida de la gente, independientemente del lugar donde estén. La segunda razón por la que digo que es un año trascendental para la política de cohesión es porque debemos decidir sobre cómo será el presupuesto europeo para después de 2020. Esto es un ejercicio de alta política y no de cuenteo. Hay que elegir qué queremos para saber con qué equiparnos y qué recursos necesitamos para construirlo. El presupuesto debe ser ambicioso, flexible y enfocado en áreas en las que los fondos europeos puedan tener un valor añadido real. Eso significa que, en cuanto a las regiones, nos debemos hacer preguntas difíciles. ¿Queremos mantener el apoyo para todos los países y todas las regiones? ¿O queremos centrarnos solamente en las regiones menos desarrolladas y en los países en los que las necesidades sean más agudas? Una decisión así puede salir barata, pero en la práctica significa que muchas regiones o países, como Bélgica, Dinamarca, Francia, Irlanda y otros sitios, pueden perder financiación. Cada opción tiene un precio e implicaciones, tanto para todo el presupuesto europeo como para las economías locales y las comunidades. Este es el tipo de preguntas que debe hacerse en su programa. Estoy deseando escucharlo. Pero cualquiera que sea la dirección del debate, la política de cohesión europea debe seguir cumpliendo con su potencial como ha hecho en los últimos 30 años. Esta es mi firme creencia y mi compromiso inquebrantable con todos ustedes. Acabamos de escuchar los compromisos de Jean-Claude Juncker. Sigamos con su mensaje, el futuro de la política de cohesión. Juncker ha enviado un mensaje a favor de la política de cohesión, pero también ha sido muy directo diciéndonos lo difícil que será la situación sin nuestros amigos del Reino Unido. Será muy difícil porque tenemos que elegir cómo atraer las finanzas. Tenemos nuevas prioridades, como ha dicho el presidente Tajani, como es el caso de la inmigración, pero también la defensa, el armamento europeo, el control transfronterizo. Estas son áreas en las que la Unión Europea no ha contribuido hasta el momento, pero ahora debemos decidir cómo ajustar estas nuevas prioridades a la Unión Europea para después del 2020. Presidente Tajani. Estoy totalmente de acuerdo con la comisaria Cretu. En la elección política, el 2 de mayo, la Comisión Europea presentará el próximo marco de trabajo multinacional. Tenemos que decidir algunas metas políticas. Por supuesto, tenemos que luchar contra la inmigración ilegal, a favor de la seguridad dentro y fuera de la Unión Europea. Tenemos que luchar contra el paro juvenil. Si queremos parar el populismo, necesitamos tomar decisiones en estos tres puntos políticos más importantes. Necesitamos utilizar el dinero para alcanzar esta meta. Y la política de cohesión es un instrumento para lograr. Por eso tenemos que poner dinero en la política de cohesión. Pero también necesitamos reglas porque la política de cohesión no es un regalo. Personalmente creo en la política de cohesión. Tenemos que promoverla, apoyarla. Pero también tenemos que decir qué tienen que hacer aquellos que reciben dinero. ¿Cuáles son las metas políticas? Porque no es dinero privado, es dinero de nuestros ciudadanos europeos. Antes de abordar el futuro de la política de cohesión, la comisaria Cretu ha invitado a sus predecesores a definirla, evocando un gran logro y la contribución a Europa que esta política ha hecho durante su mandato. Desafortunadamente no todo el mundo puede estar aquí con nosotros, pero los que no han podido nos han enviado sus mensajes. Y el primero es el de Mónica Bout-Matisse, que fue comisaria europea para la política regional de 1994 a 1999. Veamos. Uno de esos grandes logros fue sin duda la cumbre de 1999, en la que los Estados miembros acordaron la perspectiva financiera de los años siguientes. Y lo que fue más importante para mí fue el hecho de que fuimos capaces de asegurar los fondos estructurales como medios poderosos para apoyar la cohesión social y económica. Conseguimos echar atrás los esfuerzos de los Estados miembros para reducir la financiación. También hay que destacar que acordamos una reforma de los fondos estructurales, lo que significó por un lado concentrar todos los medios en las regiones más pobres y por otro eliminar gradualmente regiones que habían alcanzado el PIB medio, mostrando así que sus fondos estructurales, habían sido exitosos. Espero que continuemos en esta línea. Y observando esta realidad, Michelle, te veo dirigiendo la sinfonía Berlin Millennium. Espero que seamos capaces de asegurar los fondos estructurales para el futuro. Bien, Michelle Bernier, es su turno. Comisario Europeo de Política Regional y de la Reforma de las Instituciones Europeas entre 1999 y 2004. Después, Comisario de Mercado Interior y Servicios de 2010 a 2014. Por favor, comparta su experiencia con nosotros. No es una obligación hablar en inglés, ¿no? Es solo para probar que... Creo que tenemos que dar pruebas de la diversidad cultural que supone la fundación de la política de función, que todavía sigue viva, así que cambiaré al francés. Hay algunas palabras que recuerdo del primer informe sobre el cambio climático de Naciones Unidas en 1992, escritas por el primer ministro noruego, Gro Harlem Brukland, que decían «piensa globalmente, actúa localmente». Tras esta bella política, que para mí es una de las mejores políticas europeas, la de cohesión, hay al mismo tiempo una reflexión global y varias acciones locales. Al igual que usted, hoy, durante mi mandato tuve que preparar la perspectiva del futuro presupuesto. Lo recuerdo porque, refiriéndome a esta reflexión global, peleé con todos los equipos regionales a los que estoy agradecido y con el Parlamento Europeo para salvaguardar la política regional. Porque en ese momento, en este milenio, hubo un debate con informes económicos que culpaban a la política regional, diciendo que era inútil. Con la ayuda de organizaciones como la Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas, lanzamos algunas ideas en todas las regiones. Y una de esas ideas era la de poner algo de coherencia entre el futuro de la política regional y la agenda de Lisboa. Y definimos la política regional. Decidimos centrarnos en grandes asuntos europeos. Y así es como salvamos la política, con una idea sencilla. Por ejemplo, tengo un recuerdo parecido a mi tarea actual de gestionar el Brexit de forma inteligente. Era el Fondo para la Paz de Irlanda del Norte. Mi predecesor inició este programa para impulsar el diálogo, la paz y la cooperación entre el norte y el sur, entre comunidades que habían sufrido terribles hostilidades. Lo que yo hice fue comenzar la segunda generación de este programa de paz, para ponerlo en el principal presupuesto europeo y mantenerlo. Todos mis sucesores han continuado hasta hoy. Viendo cómo los británicos quieren abandonar el mercado común y la Unión Europea, podemos hacernos la pregunta de si es mejor abandonar nuestras políticas. Personalmente, quiero que el Fondo de Paz continúe como herramienta. ¿Por qué se lo digo con algo de emoción? Porque cuando era comisario europeo de política regional, mi primera visita fue a Belfast. Fui muy afortunado al conocer allí a dos figuras que habían ganado el Premio Nobel de la Paz, John Hume y David Trimble. John Hume ya no está con nosotros. Ambos me dijeron lo mismo con las mismas palabras en diferentes lugares durante mi visita a Belfast. Me dijeron, nos sentamos en la misma mesa para lograr la paz no gracias a Londres, Dublín o Belfast, sino a Bruselas. Nunca olvidaré estas palabras. Muchas gracias. Ahora me gustaría invitar a la comisaria que sustituyó a Michelle Wagner en 2004. Me refiero a Danuta Agumna, comisaria europea de política regional entre 2004 y 2009. Disculpen, me tengo que marchar. Pero me gustaría darle las gracias a la comisaria Cretu porque ayudó a mi país después del terrible terremoto.